Hola, bienvenido al evento virtual de Software Guru. Queremos presentarte qué alternativas tienes si quieres alcanzar tus metas desarrollando software. Mi nombre es Raúl Guerrero y tengo el gusto de participar contigo en este conjunto de sesiones en donde aprenderás muchas cosas con respecto a cómo hacer mejores aplicaciones de software. Espero que esta sea una muy buena sesión y puedas adquirir parte de lo que queremos compartir contigo. Lo que vamos a ver inicialmente tiene que ver con respecto a los retos que tenemos en la industria. Esos retos, si hubiéramos tenido que platicar contigo hace dos años, seguramente estaríamos hablando de arquitecturas multitenant, de software como servicio, e inclusive algunas tendencias con respecto a aplicación o arquitectura orientada a servicios. Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Si lo vemos así, el tema más importante en términos de trends o de tópicos, podemos estar viendo lo que le llamamos consumirización de IT. Y la consumirización de IT es algo bien particular. Las personas que tenían hace tres años un celular y usaban ese celular para hacer llamadas de la empresa, regularmente utilizaban un teléfono que habían comprado sus compañías. Hoy te haría una pregunta. Tu teléfono que estás usando y en el cual contestas a las llamadas de tus compañeros y de tu jefe, ¿quién lo compró? ¿Lo compraste tú? Y regularmente a eso le llamamos consumirización de IT. Pero no solamente se queda en términos del aparato celular, también tiene que ver con las tabletas e inclusive en algunos casos con dispositivos como computadoras portátiles. Las personas cada vez más compran estos dispositivos. Lo que regularmente hacían las empresas en aquel entonces era decir, si tú comprabas este dispositivo, no necesariamente lo vamos a meter dentro de la red corporativa. Pero esto también ha ido cambiando. Las personas que tienen poder de decisión, los gerentes, los directores, e inclusive ciertas personas del área de IT, empiezan a llevar estos dispositivos y quieren ver en esos dispositivos los reportes operativos de la organización. Eso es muy relevante, porque lo que está pasando en la industria es que tú vas a ver cada vez más que vas a aprovechar esos dispositivos como si la misma compañía los hubiera comprado o adquirido. Y eso es muy relevante, porque al final de cuentas, si tú aprovechas esa ventaja, puedes aprovechar un dispositivo que no te costó para poder presentar información. Y ese es uno de los tópicos más particulares. Pero al haber sido comprado o adquirido por el usuario, esto se convierte en un dispositivo personal. Y eso también afecta la forma en que vemos y construimos software en nuestras organizaciones. El segundo tema tiene que ver con agilidad de negocios. Y cuando nos referimos a agilidad de negocios, tiene que ver con cómo sacamos provecho de lo que le llamamos cloud computing. Cloud computing es la tendencia actual en el mercado en donde en vez de tener que poner infraestructura en nuestra organización, podemos agarrar y en cuestión de minutos solicitar dicha infraestructura de un proveedor externo. Si bien podemos no estar en este momento dispuestos a poner cosas en la infraestructura, en la nube, nuestra competencia podría tomar ventaja con respecto a ello. Porque cada vez es más la cantidad de información que cada uno de nosotros ponemos en la nube. Y podemos poner múltiples ejemplos. Simplemente todos nosotros, día con día, utilizamos las redes sociales para poner información que muchas veces consideramos confidencial, pero no siempre es así. Ponemos información que es importante para nosotros y lo mismo pasa con la organización. Yo puedo poner información que va a tener buenos controles de seguridad, que va a estar alojada en un lugar seguro y que seguramente tendrá mejores beneficios con respecto a aire acondicionado que el que yo pudiera adquirir regularmente en una empresa tradicional. Es por eso que es importante que empecemos a ver en la nube una alternativa para salir más rápido y que no sea nuestra competencia la que por medio de una ventaja competitiva nos enseñe que debimos haberlo hecho nosotros primero. El siguiente punto es Big Data. Y cómo Big Data y las cuestiones sociales nos permiten a nosotros sacar provecho de la información que se está generando continuamente. Y es por eso que hablamos de las aplicaciones modernas. Las aplicaciones modernas tienen la tendencia o la estrategia de exponer información en distintos dispositivos. Tú quieres tener acceso a la misma información donde quiera que tú estés. Por ejemplo, yo puedo tener una aplicación que me diga las actividades pendientes de mi organización y puedo verla en mi computadora portátil cuando esté en la oficina. Cuando voy en el carro probablemente quiera recibir alertas en mi teléfono celular y poder acceder rápidamente a esa información. Pero inclusive si yo estoy comiendo o tomándome un café probablemente quiera usar una tableta para en ese form factor poder ver la información de mi aplicación. Ese tipo de comportamiento lo vas a ver en tu organización dirigido por lo que está viendo el usuario de otras aplicaciones que hoy tiene la capacidad de comprar y en muchas ocasiones por una cantidad muy pequeña de dinero. Por lo tanto el cómo se ven las aplicaciones en el dispositivo que esta persona compró va a afectar la forma en que tú hoy desarrollas aplicaciones. ¿A qué me refiero con eso? Y seguramente ya te estás enfrentando a algo como esto. Estás haciendo una aplicación y el usuario durante los requerimientos te pide quiero que se vea como mi WhatsApp o como mi aplicación empresarial número X. Entonces ese tipo de aplicaciones que están logrando comprar directamente en un marketplace es el tipo de cosas que quieren ellos tener directamente en sus productos cuando te pidan un software. Y lo que van a requerir tener ahí es la parte de información social. Quieren poder ver cuál es el comportamiento de una sucursal y cómo la gente está hablando en Twitter o en Facebook con respecto a esa aplicación o a esa localidad que estamos trabajando. quieren enterarse y quieren poder saber si una sucursal está teniendo problemas o si un producto o alguien se está quejando con respecto a algún producto para poder reaccionar rápidamente. La otra característica de aplicaciones que vemos en términos sociales tiene que ver con redes sociales empresariales. Muchas empresas están tomando en serio el conocimiento que tiene su personal y eso también está afectando la forma en que hacemos aplicaciones. por ejemplo yo puedo tener en una organización el conocimiento suficiente para poder sacar un nuevo producto y puedo poner un repositorio corporativo que permita a las personas poner los documentos y luego leerlos y poner sus comentarios con respecto a la información de las ideas que cada persona en la organización tiene. Yo puedo hacer aplicaciones en ese sentido y muchas veces aprovechar el conocimiento interno de mi organización para sacar provecho y eso lo vamos a ver en muchas aplicaciones. Y finalmente cada vez vemos más información en nuestras aplicaciones. Imagínate simplemente en una organización estándar cuántos reportes hay para ver y manejar las ventas. Esos reportes pueden estar en un solo portal y puedes buscar estrategias tecnológicas que ayuden a focalizar correctamente a la persona que está buscando información. Porque muchas de las cosas que vamos a enfrentar en los próximos tres años tienen que ver con el acceso a demasiada información y en cómo nosotros somos inteligentes para entregar la información correcta en el momento adecuado. Aquí lo que vamos a ver es cómo nuestra herramienta pudiera también apoyarte a generar tu aplicación moderna y también a manejar el proceso en un modelo de desarrollo que es bastante interesante. Y ahí es donde vamos a platicar un poco con respecto a cuáles son los retos que tenemos organizacionalmente para poder enfrentar la estrategia de crear software customizado. Porque tenemos dos alternativas. O compro software que ya existe o ese software que yo quiero diferenciar o que quiero trabajar para hacer mi diferenciación como empresa lo tengo que crear de cero. Y la diferenciación casi siempre tiene como característica el hecho de que tengo que correr un riesgo. Y el riesgo es producir algo que no existe que me permita vender más o que me permita generar más dinero. O generar lo que la organización se dedique. Y eso significa que voy a tener que validar y verificar que lo que se me está pidiendo está correctamente construido. ¿Qué retos voy a encontrar? El primero y más importante es casi todo mundo cree que desarrollar aplicaciones cuando no estás en este mundo de desarrollo de software es bastante fácil. Dicen, bueno, ¿qué tanto puede costar desarrollar una aplicación que me cuesta un dólar en el marketplace de cualquiera de las compañías que tienen un marketplace? No consideran que muchas veces esa empresa está considerando vender un millón de aplicaciones. Está pensando que a él le costó un dólar comprar una aplicación. Y creen que desarrollar software es sencillo. Pero no lo es. Y no lo es porque muchas veces no solamente implica escoger la tecnología de desarrollo correcta. implica poder entender correctamente la necesidad de un usuario y explicar correctamente esa necesidad a las distintas personas que están involucradas y crear una solución que resuelva este problema. Por lo tanto, tenemos que lograrlo adicionalmente no con uno o dos personas, sino en equipos que pueden ser multidisciplinarios y que pueden estar formados por cinco, diez, y en algunas ocasiones por equipos mucho más grandes de desarrollo. Entonces, implica mejorar la comunicación y coordinar a estas personas de manera adecuada. El siguiente tema es, muchas veces esto nos acarrea problemas y muchas de las aplicaciones que nosotros desarrollamos pues tienen una problemática asociada con el tiempo de entrega, que es el punto más importante. Yo adquiero un compromiso con la organización de entregar las aplicaciones en algún momento que hagan sentido con respecto al momento en que la empresa se encuentra. Y si yo salgo tarde con respecto a esa fecha de entrega estoy afectando los resultados corporativos que estoy buscando obtener. Entonces, eso es un problema bien importante en las organizaciones, pero no solamente es el hecho de que pueda salir tarde, porque puede salir a tiempo, pero probablemente tuviste que gastar más, porque tuviste que poner a más desarrolladores o porque tuviste que hacer algo en particular. Y en algunas ocasiones lo que pones en riesgo es el alcance de lo que estás construyendo. Tú prometes una aplicación que tiene ciertas características y finalmente lo que entregas no las contiene. Y eso provoca problemas en las organizaciones de software. Ahora, en el peor de los escenarios hay aplicaciones que jamás llegarán a producción. Aplicaciones que nacen muertas. ¿Y eso qué significa? Que tú sales unos seis meses o un año después y tu aplicación jamás ve la luz porque no cumples lo que tu usuario quería. Y entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es para qué hacemos software. Y esto ¿por qué es relevante? Porque muchas veces cuando estamos pensando en desarrollar software nos podemos convertir en algo que no queremos ser. A veces somos capturistas. Capturistas de todo lo que nos dice el usuario. Nos dice quiero una aplicación que tenga una ventana que me permita capturar A, B, C, D. Y nunca nos preguntamos de manera inicial cuál es el valor que va a obtener la organización si se construye el software que estábamos a punto de hacer. Y la razón es queremos crear valor. Queremos poder dar algo que la organización no tiene que produzca algo que la organización necesita. Tenemos que saber entenderlo correctamente para que todas nuestras decisiones tomadas a partir de ese momento tengan como base ese valor que tenemos que ofrecer. y esto regularmente le llamamos visión en el proyecto. La visión lo que te va a permitir a ti es dirigir esas decisiones. Si tú dijiste que tu software te va a ayudar a vender 10% más todo lo que pongas como requerimiento tiene que ayudarte a vender 10% más. Cualquier cosa que te distraiga de vender 10% más no tiene sentido con respecto a la aplicación. Si prometiste reducir el tiempo de atención de un cliente todo lo que hagas tiene que ir orientado a eso. Entonces tenemos que entender el valor que buscan nuestros usuarios y a partir de ello generar una solución que resuelva ese problema. Por lo tanto lo siguiente que tendríamos que hacer es un proceso que nos lleve a un desarrollo de software correcto y ahí es donde vamos a encontrar tres piezas fundamentales. No solamente se trata de desarrollar software. Ese sería el sueño dorado de todos los que nos están viendo. Se trata de entender la idea llegar a un entendimiento correcto de esa idea y llegar a un acuerdo con respecto a esa idea. Y vamos a ser muy claros tú puedes haber entendido correctamente la idea pero tienes también que entender que el usuario va a cambiar de opinión. Y eso es muy natural porque al final de cuentas el negocio en el que él se encuentra se mueve y también él puede tener nuevas visiones con respecto a lo que le está pasando en la organización. Por ello es muy importante que siempre partas de la definición correcta entendiendo cuál es el valor que quiere obtener la persona que está pidiendo el software y cómo quieres construir cada una de las pantallas. Eso regularmente nosotros como gente de sistemas lo terminamos poniendo en casos de uso o lo terminamos poniendo en documentos como historias de usuario que hablan de qué es lo que me está pidiendo la organización que se realice. Todo eso después tendría que pasar por un modelo en donde tú de un modelo textual lo puedas desplegar en una visión que puedas mostrarle al usuario para que te pueda validar que efectivamente le estás entendiendo correctamente. Y eso implica armar prototipos. Los prototipos te van a permitir trasladar lo que está escrito en texto y llevarlo a una ubicación en donde él la pueda ver y pueda criticar o comentar con respecto a lo que está viendo. Eso es muy interesante y relevante en términos de desarrollo porque muchas veces solo escribimos el documento pero no ponemos los elementos visuales que permitan a los usuarios ver con claridad si efectivamente estamos entendiendo correctamente lo que nos pidieron. También hay un tema bien importante. Una de las cosas que tenemos que hacer es enlistar correctamente todo lo que nos están pidiendo y priorizarlo en el contexto del usuario. Uno de los grandes problemas en desarrollo software consiste en no priorizar correctamente y entregar progresivamente lo que el usuario está buscando. Nosotros tenemos que ayudar a entender la problemática y ayudar junto con el cliente a priorizar. No significa poner nuestra visión con respecto a la priorización sino escuchar su priorización y hacer las recomendaciones cuando su priorización la requiera. esa priorización nos va a permitir a nosotros hacer entregas continuas que pueden ser cada tres cada cuatro semanas cada dos meses o en el periodo que nosotros establezcamos pero que nos permitan esa agilidad que puede ser palpable y sentida por las personas que participan en el proceso de desarrollo. Una vez que se hace esa definición el objetivo es llegar a un acuerdo y ese acuerdo en algunas ocasiones significará muchas cosas. ¿Puedes tú llegar a un acuerdo con una llamada telefónica? Es correcto. ¿Puedes llegar a un acuerdo con un correo electrónico? En algunas ocasiones así es. En otras ocasiones hay organizaciones que requieren un documento firmado. Tú deberás de ser muy inteligente en identificar para tu organización qué es válido como para efectos de este acuerdo. Algunas veces tienes que ser muy claro en cuál es el mecanismo en el cual una persona te autoriza para hacer válido ese acuerdo una vez que tú entregues el producto y que ese producto realmente llegue a producción. Y también debes de ser sensible a los cambios continuos que las personas de negocio tienen para poder adecuar tu software a esos cambios. Algo también muy interesante es la parte de desarrollo. Una vez que todo eso se fue capturado tienes que entender eso en términos de desarrollo y significa que debes de poner lugares donde puedas obtener la documentación que se generó durante la parte de definición. Y eso significa poner un solo repositorio para la información. El primer problema que tenemos los equipos de desarrollo consiste en que la información está alojada en distintos lugares. Hace un rato platicaba con un cliente que me comentaba que guardaba regularmente la misma documentación en una carpeta y hacía lo mismo poniendo la información por correo electrónico y tenía distintas ubicaciones con la misma información. Tú debes de enseñar a tu equipo y a la organización a siempre encontrar la información en un mismo lugar y buscar preferentemente que esa información sea controlada en términos de versiones por el dispositivo o la aplicación que estás utilizando para guardar esa información. Lo siguiente que tienes que hacer es cuidar durante el proceso de desarrollo que estás pensando en calidad todo el tiempo. Y eso es bien importante. Antes podíamos darnos el lujo de hacer aplicaciones y pensar en la parte de calidad al final del proceso. Lo que provocaba la insatisfacción porque entregabas un producto a un año después. O las organizaciones requieren que tú entregues el mismo desarrollo de software muy rápidamente. Que le estés entregando nuevas versiones cada cuatro semanas, cada tres semanas y que lo que estés entregando no falla ni un APC. Porque obviamente cada error que tu aplicación tiene le quita credibilidad a lo que estás haciendo. Por lo tanto tú tienes que ser muy inteligente para estar haciendo un escenario que te permita construir software y casi casi todos los días estar publicando una versión de ese software para poderlo probar. Y eso es bien interesante. Cuando lo haces bien tú puedes llegar a revolucionar la forma en que pruebas tus aplicaciones y esas mismas pruebas pueden ser el semáforo de avance. También tienes que considerar que tus pruebas y tu desarrollo probablemente no estarán en una sola tecnología. Probablemente usarás una tecnología web para tus dispositivos portátiles. Algunas veces tendrás que desarrollar en distintos lenguajes y también tendrás que controlar esas actividades que se realizan por un diseñador gráfico o inclusive por alguien que está desarrollando en tecnologías distintas a la que tú estás usando. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy tienen desarrollos que pueden tener .NET, que pueden tener Java, que pueden tener PHP y tienes que lograr que todo el equipo pueda colaborar para resolver lo que hemos estado hablando. Cómo dar valor en términos de negocio a la organización a través del software. Es lo único que te va a llevar realmente al éxito. Y es por ello que en el desarrollo también tienes que considerar y es el círculo que vemos ahí como la parte que vemos que dice incremental, es cómo vamos a implementar continuamente nuevas versiones del software que estamos construyendo. Y eso significa que yo voy a estar entregando cada tres semanas y lo que yo entrego realmente se va a ir a producción. Y cuando yo hablo de esto, ojalá, muchos me platicaban, ojalá yo pudiera construir un software, mostrarlo en una junta, recibir la sonrisa de todo mundo y huir. ¿Para qué? Para que nadie me encuentre. Porque si me encuentran, van a encontrar todos los defectos que de manera natural cualquier equipo puede llegar a generar. Y es que, me refiero a que aunque hayas tomado muchas precauciones con respecto a tu parte de CUA, siempre habrá algún defecto o alguna cuestión que no hayas considerado una vez que llegas a producción. Lo mejor sería que durante el proceso de desarrollo hubieras hecho tus pruebas de carga, que hubieras hecho la automatización de tus pruebas funcionales, que hubieras corrido pruebas sanitarias. Pero eso no siempre pasa. Y tienes que considerarlo. Y entonces tienes que tener mecanismos que te permitan llevar a producción de manera correcta y lo primero que tienes que hacer es cumplir. Cumplir con lo que te están pidiendo las personas de infraestructura. Porque ellos tienen que entender qué IPs vas a usar, qué puertos estás utilizando y qué cosas tienen ellos que configurar para garantizar que efectivamente vas a poder ser instalada a tu aplicación en el servidor que estás construyendo. Y entonces, una vez que tú construyas tu aplicación, la monten, también tendrán que monitorear para detectar cualquier defecto que salga en producción. Y esos defectos se van a reflejar en logs en tus servidores, también se van a reflejar algunas veces en errores que van a ser reportados por los usuarios. Por lo tanto, tienes que tener la capacidad de monitorear, pero también de poder obtener esos defectos e información de debugueo de esos defectos para poderlos reincorporar como información al proceso de desarrollo. Notificar al equipo de desarrollo y que el equipo de desarrollo no pierda de vista que hay un defecto en producción y en la próxima entrega de su producto lo pueda corregir. El objetivo es mejorar la calidad continuamente del producto a partir del aprendizaje que obtuviste en producción, pero también mejorando tu producto con las nuevas características que estás a punto de entregar. De tal manera que esto lo vas a hacer continuamente y probablemente tardarás ese mismo año que te tardabas antes, pero con un cliente que ha recibido la satisfacción de los beneficios del producto que tú estás creando. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque yo podría hacer todos estos ejercicios de manera manual. Yo podría agarrar y llevarme un cuaderno como el que vemos aquí. y podría estar trabajando en mi cuaderno tomando notas y llevar todo mi control en un cuaderno y podría yo todos los días con mi cuaderno llevar como vamos en el avance. Podría agarrar un pizarrón y efectivamente ponerle algunos stickers o alguna actividad que pudiera marcar cómo vamos en el plan de trabajo. Es la práctica la que me va a ayudar a hacer mejor software. Pero si yo utilizo herramientas puedo ayudar a facilitar la gestión de las actividades que estamos realizando. También tengo que tomar un esfuerzo importante en mejorar la comunicación que es el punto toral y esto va a partir inicialmente en una práctica. Tú vas a tener que agarrar al equipo y enseñarlo a trabajar en conjunto y eso va a significar en muchas ocasiones que sientes a todo mundo en la misma mesa que les pongas un pizarrón que puedan platicar que puedan tener conversaciones frente a frente. Y las herramientas pueden ayudar cuando esas personas no están físicamente en la misma ubicación o van a poder ayudar para que esta comunicación quede persistida en paneles y tableros que te ayuden a resolver mejor la información. El tercero es brindar visibilidad. Mientras más visibilidad y más claro seas tú al entregar un productor de software mucha más credibilidad vas a tener con respecto a cómo estás produciendo el software. Y es importante entender todos los procesos de desarrollo y de creación tienen momentos mejores que otros. ¿Qué significa esto? El que des visibilidad a veces te va a poner en una situación complicada porque al final de cuentas vas a mostrar que probablemente tuviste un bache pero te va a permitir actuar y tu forma de demostrar que puedes lograr superar cualquier bache dentro de tu proceso también te va a ayudar a dar credibilidad. También si alguna de las cuestiones que tú estás evaluando te sacan del tiempo que originalmente habías estimado pueden ayudar el que tú debes visibilidad a la organización a adaptar sus tiempos y entender la movilidad que hay en el proceso de desarrollo de software. Muy pocas veces realmente te vas a encontrar que tu aplicación va a salir exactamente milimétricamente en los tiempos que has establecido. Siempre va a haber ciertos movimientos y tienes que poder dar la visibilidad para que todo mundo se ayude colaborativamente a lograrlo. Pero también implica implementar prácticas y esas prácticas pueden ser habilitadas por las herramientas de manera tal que tú puedas ayudar al equipo a mejorar la forma en que desarrolla software. ¿Y eso qué significa? A veces vas a permitir que dos personas trabajen en conjunto que lo hagan de manera ágil lo que le llamamos programación en par. La programación en par te va a permitir que dos desarrolladores uno con más experiencia que otro puedan enseñarse a desarrollar software. Y algunas veces lo que vas a encontrar en esas prácticas por ejemplo es que el que menos sabe también le puede enseñar al que más sabe. también vas a poder tener prácticas como las pruebas unitarias o test drive and development o vas a poder poner prácticas que te permitan agilizar o tener una conversación frente a frente. Esas prácticas son las que realmente te van a ayudar a construir mejor software. Pero si lo haces sin herramientas probablemente tardes mucho en poderlo llevar a cabo. Imagínate el siguiente escenario. Tú quieres mejorar la forma en que el software se construye. Sabes que cada desarrollador compila en su máquina. Si tú tuvieras la capacidad de automatizar esa compilación analizar el código con respecto a los errores que pudo haber existido con respecto a la seguridad o el performance pues podrías hacer que automáticamente la herramienta se encargue de generar el análisis de esa información y tú solamente la tengas que analizar una vez al día. ¿Lo puedes hacer manual? Es correcto pero una automatización te va a ayudar siempre a poderlo hacer de manera continua y lograr que eso que estás buscando se realice en los tiempos y de la forma que estás buscando. ¿Cuáles son algunas de esas prácticas? Lo platicé hace un rato. Integración continua el que yo pueda compilar continuamente el que yo pueda analizar el código correr pruebas unitarias el que yo pueda poner el ambiente automáticamente con el que van a desarrollarse las pruebas o realizarse las pruebas y que cada X tiempo también ese mecanismo de integración continua me permita validar que distintos equipos pueden juntar su aplicación y esa aplicación de manera integrada va a funcionar correctamente. La programación en par poner a dos personas que pareciera hasta como un desperdicio pero en realidad en la práctica muchas veces encontramos que el aprendizaje se distribuye. también encontramos lo que le llamamos test drive and development programación en donde primero haces una prueba y después haces la programación para cumplir con esa prueba el tener la comunicación cara a cara que los equipos no tengan que esperarse hasta la junta que puedan pararse pintar en un pizarrón sacarle una foto conversar discutir con respecto a las cosas en el momento que tienen la duda y eso ayuda mucho a mejorar la forma en que diseñamos la aplicación pensamos en la calidad y cómo estamos haciendo esto para probar continuamente porque si vas a entregar software cada tres o cuatro o cinco semanas tu objetivo en la cabeza debe ser cómo hago que mi aplicación día con día esté mejor hecha. Lo que vamos a revisar en la siguiente parte de la presentación tiene que ver con cómo las herramientas te pueden ayudar y el proceso que vamos a platicar es un proceso muy obligado a la parte de Scrum que es una metodología o un marco de trabajo que te permite definir qué actividades pudieras realizar de manera ágil para poder entregar un producto que agrega valor cada X tiempo. Vamos a ver el backlog vamos a ver cómo sacamos las actividades más importantes de ese backlog para poderse realizar en el tiempo que definimos se podían realizar que pueden ser tres semanas y de esas actividades las vamos a detallar en tareas cada una de esas tareas les vamos a dar seguimientos en un sprint diario para ver y darle continuidad al seguimiento cada una de esas tareas y vamos a ver cómo podríamos estar recibiendo feedback por parte de los usuarios ¿para qué? para obtener en tres semanas un software funcional no sé si gusten me podrían acompañar a la computadora donde vamos a ver este ejercicio lo primero que tenemos que hacer es pensar en un backlog el backlog es una actividad bien interesante porque lo que tienes que hacer es escuchar a tu cliente o a tu usuario o a la persona de negocios y enlistar cada una de esas actividades eso lo puedes realizar regularmente en una junta con él llevándote un cuaderno o llenando una hoja de Excel y esta hoja de Excel puede conectarse directamente con en este caso Team Foundation Server para poder ir y llevar el tracking de cada uno de los elementos que tú estás comprometiendo una vez que tú armas esta lista el siguiente ejercicio que tú tendrías que realizar es poder verlo en otros mecanismos distintos a Excel porque no puedes garantizar que las personas que te van a ayudar a trabajar siempre están viendo un Excel tú necesitas poder conversar y platicar con otras personas y para eso puedes usar un mecanismo que le llamamos el backlog el backlog te va a permitir agarrar ese listado y poder tener una junta con tu usuario para priorizar entonces cuando tú vas a priorizar lo que vas a ver es un un board o un panel donde vas a poder decir cuáles son las actividades que tienes y poder modificar el orden en el que las vas a realizar vas a poder ver todos los requerimientos y posteriormente vas a poder decir cuál es el que le más le interesa a un usuario por ejemplo si yo tuviera un sistema de tickets un usuario podría decirme que lo que más le interesa es la pantalla que le permita actualizar el ticket y tú podrías reorganizar esas actividades y tu objetivo sería escuchar la prioridad que tiene tu cliente y finalmente esa prioridad tomarla en cuenta al momento de construir el software una vez que tú has hecho esta priorización podrías establecer en qué momento quieres que se pueda construir esta aplicación o esta parte de la aplicación y vas a dividir tus entregas en lo que le llamamos sprints el sprint más importante es el sprint en el que estás en el que vas a empezar a ejecutar esas tres semanas de aislamiento en las que tú tienes para entregar un nuevo producto entonces vas a seleccionar cuáles de esas actividades piensas comprometer para el primer sprint y una vez que los quieres comprometer tú puedes ir a un escritorio que le llamamos el sprint board y ver cada una de esas actividades tu objetivo es decir si yo tengo requerimientos de alto nivel para realizarlo tengo que dividirlos en tareas específicas a las que le tengo que dar seguimiento y lo que hacen muchos equipos de desarrollo es que ponen un pizarrón y en ese pizarrón van agarrando etiquetas que van moviendo diciendo hoy la actividad que yo voy a tomar es A y la voy a mover del punto A o sea de una actividad puesta en tu dúo o sea por realizarse la voy a mover en progreso y al día siguiente en la junta siguiente del sprint diario lo que estarían haciendo es revisar qué actividades se comprometieron definir si terminaron o no y luego mover esas actividades a una posición que se llama terminado de tal manera que estarían dando visibilidad correcta de en qué parte está cada actividad y eso lo harían los equipos todos los días en una junta de 15 minutos preferentemente parados por lo tanto este panel lo que te va a ayudar en términos de herramientas digitales es hacer esa actividad es decir esta actividad ya la terminé y ahora me voy a comprometer con esta actividad y así poderle dar seguimiento a los distintos requerimientos y tener en un panel la visibilidad rápidamente de en qué parte del proceso vamos pero mientras tú construyes software también te vas a enfrentar a que requieres escuchar a tu usuario y eso es muy importante y la herramienta en este caso también te puede ayudar a solicitarle feedback a una persona en este caso nosotros tenemos una característica que te permite hacerlo de manera digital casi todos los equipos lo que hacen es que invitan o hacen una junta con su usuario y a partir de esa junta escuchan todo el feedback que van a tener el problema es que eso retrasa a los equipos porque tienen que ir a la oficina de su usuario trasladarse y esperar el tiempo en el que el usuario los puede recibir si lo haces con herramientas lo podrías hacer de manera digital indicando qué persona es la que quieres que te dé el feedback y qué cosas son las que quieres que revise y finalmente qué aplicación sería la que va a ser probada las herramientas y muchas de las que estamos viendo en este sentido te van a permitir mandarle un correo al usuario automáticamente como lo veríamos aquí y el usuario lo que recibiría sería un correo como este una vez que recibe este correo veríamos que el usuario vería lo que tiene que revisar podría presionar una liga la cual le abriría una aplicación que puede escuchar todo lo que el usuario dice mientras está interactuando con tu aplicación de tal manera que puedes ponerle un recorder a tu aplicación y ese recorder puede ver lo que está viendo el usuario y escuchar lo que está diciendo el usuario de tal manera que sería como si estuvieras frente a frente con él y podrías persistir sus comentarios entonces lo primero que le va a decir es que aplicación quiere probar la va a poder abrir y una vez que la abre le puede decir cada una de las preguntas que le estás haciendo que quieres que revise y entonces un usuario simplemente podría grabar sus comentarios con respecto a la aplicación podría decir que cosas le gustan si el color le gusta en particular o no le gusta si algún elemento es del color que está buscando y todo eso quedaría grabado en su sesión que al final de cuentas se va a utilizar como feedback la idea es que tú captures el conocimiento de tu usuario lo escuches continuamente para resolver las dudas que el equipo de desarrollo tienen durante todos los días que están desarrollando software es no desconectarse del usuario y eso te va a permitir a ti escuchar correctamente adaptarte a los cambios y cuando llegues a tu presentación en tres semanas puedas garantizar que el producto que estás construyendo cumple con lo que está buscando el usuario al momento de hacerte la petición si tú no te acercas continuamente a tu usuario lo que vas a encontrar es que cuando entregues tu producto no coincide con lo que él originalmente se imaginó y esto es bien importante porque implica también armar prototipos y armar otro tipo de actividades que al final te van a ayudar a resolver tu proceso de desarrollo si tú sigues de manera continua estas prácticas estás pensando continuamente en la calidad muy probablemente la capacidad que tengas para llegar con éxito a desarrollar el software que va a cambiar a tu organización lo vas a lograr de manera más probable finalmente me gustaría enseñarles algo no sé si pudiéramos acercarnos y lo que podemos ver en esta pantalla por ejemplo es un resumen de las actividades que tenemos pendientes de trabajo por ejemplo tengo 53 elementos en la lista del Product Backlog 9 elementos de Feedback que he estado capturando y 240 actividades en este Sprint que vamos a tener que ejecutar para entregar las actividades también tendría 3 actividades específicamente en este momento en Progreso este tipo de resúmenes nos pueden dar mucha visibilidad de cómo se ha ido comportando el equipo y cuáles son las actividades y la velocidad con la que estamos trabajando para poder manejar lo que vamos haciendo y ver si vamos a llegar en tiempo al día y la fecha en la que vamos a presentar el entregable en el siguiente Sprint lo siguiente que también también tendríamos que hacer es cómo vamos a estar verificando que estamos entendiendo correctamente lo que platicábamos hace rato que estemos armando prototipos y esos prototipos los podríamos estar haciendo en PowerPoint podríamos armar un prototipo que diga cómo me estoy imaginando la aplicación y finalmente yo podría aprovechar estos elementos que puedo arrastrar desde la barra de Storyboard Shapes que se incorporó en PowerPoint a través de Visual Studio y ver una presentación que podríamos mostrarle a nuestro usuario diciéndole mira el usuario llega aquí le pica aquí y cuando le pica aquí le va a mostrar la siguiente ventana que tiene un mapa que tiene dos gráficas que tiene los contactos del lado izquierdo y finalmente si presionan un elemento demuestra este tipo de pantalla tú armas un prototipo tu objetivo es entender correctamente lo que el usuario quiere hacer y eso te va a permitir a ti también llegar a tu herramienta de desarrollo en este caso vamos a mostrar Visual Studio pero lo podrías hacer con otras tecnologías inclusive si estás trabajando en Java podrías hacerlo con Eclipse y la idea es que primero pudieras ver en la herramienta cuál es el trabajo que tienes el día de hoy te puedes dar aquí en My Work y en esta parte de My Work te va a mostrar qué actividades pendientes en el panel de Scrum decía que tú tenías que hacer tú vas a poder seleccionar una actividad ponerla como la actividad que vas a realizar el día de hoy y a partir de ello pudieras estar trabajando en definir la arquitectura y en establecer distintas características las mismas herramientas también pueden estar analizando tu código de tal manera que puedas saber si este grafo que tú estás poniendo con respecto a una solución que estás creando corresponde a lo que se está construyendo y pudieras poner a la misma herramienta a validar y a continuamente que esa arquitectura realmente se está cumpliendo eso es muy relevante porque en muchas ocasiones lo que tú quieres es que la arquitectura que se está estableciendo realmente se esté cumpliendo y esa actividad lleva mucho tiempo en términos de desarrollo entonces tú puedes agarrar pedirle a la herramienta que lo realice y lo que va a hacer es validar con todos los proyectos que tengas que la información efectivamente está siendo analizada en términos de codificación y que las ligas que tú estableciste como permitidas realmente se están cumpliendo al momento de hacer el análisis de esta información esto inclusive lo puedes llegar a automatizar si lo vemos inclusive en términos de la herramienta aquí validó la arquitectura y pudo mandarme aquí que no hay ningún defecto en mi aplicación pero también pudiera estar investigando y permitiendo que sea la propia herramienta la que administre la compilación decíamos una práctica común en este proceso de desarrollo tiene que ver con integración continua y la integración continua lo que puede hacer es cada vez que yo suba mi código puede ir y compilar automáticamente el producto y esa compilación lo que va a generar es un reporte de cuánto tiempo se tardó la compilación cuántos errores cuántos defectos y qué cosas tengo que observar del producto que estoy construyendo el objetivo obviamente es que yo genere una aplicación y esa aplicación finalmente pueda ser probada y también tengo herramientas que me permiten controlar los casos de pruebas donde cada caso de prueba lo que va a establecer es qué pasos tengo que seguir para hacer la ejecución de la prueba y una vez que yo lo ejecute lo que yo voy a ver es que voy a tener un asistente que me va a decir cada paso que tengo que seguir en este caso le va a decir que me permita correr la prueba selecciono el caso de prueba la ejecuto y lo que hace es apartar la parte izquierda de mi pantalla para poder validar y decirme qué pasos tendría yo que seguir para realizar la prueba podría ir marcando cada uno de los pasos siempre que los vaya yo ejecutando y al final de cuentas podría inclusive sacar fotografías de la ejecución de mi prueba de tal manera que puedo capturar lo que en mi pantalla esté efectivamente ejecutando entonces esto es interesante porque cuando tú ya tienes una aplicación como esta por ejemplo esta de aquí vas a decir a ver voy a esa página presiono en un elemento en particular y tengo que capturar guerrero por ejemplo y puedo ir diciendo cada paso lo que voy haciendo entonces y si yo encuentro un defecto a partir de las fotografías que vaya tomando puedo decir este paso falló por alguna razón puedo tomarle una foto y generar a partir de ello el defecto que el cual te entendrá en qué paso me detuve cuál es el video con el que los usuarios de desarrollo pueden ver la evidencia que efectivamente sucedió al momento de existir un error y finalmente pueden reproducir o tratar de reproducir y además habrá algunos adaptadores que permitan ver más información como la información del sistema y otra información que permita al desarrollador identificar dónde estuvo el error de tal manera que pueda darle trazabilidad finalmente también tienes que buscar herramientas que te permitan ligar tus requerimientos con tareas tus tareas con pruebas y las pruebas con los defectos que se encontraron para que el desarrollador en un solo lugar busque aquellos defectos que tiene que resolver antes de entregar y pueda demostrar que ya los ya los tomó en cuenta para poder contar con una aplicación que tiene la calidad deseada el objetivo de todo este proceso consiste en que tengas una aplicación en la cual tú tienes elementos para garantizar que ejecutaste la calidad que hiciste el diseño incremental que realizaste las sesiones y que facilitaste la comunicación entre los desarrolladores y si haces todo eso es muy probable que el producto que estés entregando tenga todos los elementos que te permitan a ti entregar algo que el usuario realmente utilice y que cumple completamente con lo que el usuario está buscando este tipo de ejercicios regularmente cuando los realizas de manera correcta facilitan la forma en que ejecutas el proceso y eso es muy importante cuando tú escoges una metodología o un marco de trabajo tienes que enfocar tus esfuerzos al tipo de proyectos y a la organización que tú tienes en este momento muchas veces cuando hablamos de metodologías o marcos metodológicos pensamos en mucha documentación y en el overhead que eso provoca y lo primero que tienes que hacer es ser muy pragmático escoger qué documentos hacen realmente sentido para el tipo de organización que tienes y buscar la forma más fácil de manejar el proceso pero cuidando que tengas aquellas cosas que te son trascendentes o fundamentales para poder trabajar habrá empresas que requieran llevar un seguimiento tal que implique la firma de documentos de manera física la digitalización de esos documentos y habrá otras empresas que no lo requieran tienes que buscar cuál es el set documental ideal para el tipo de organización que tienes y cuidar siempre que sea lo más simple que puedas porque en muchas organizaciones llegamos a encontrar procesos que son muy pesados y que muchas veces contienen información que realmente nadie analiza el objetivo de todo esto es que puedas mantener un control adecuado adecuado a la organización adecuado a las auditorías si es que las tienes y adecuado también al proceso de tal manera que le dediques sí tiempo al proceso pero la mayor parte de tu tiempo como empresa que está haciendo software se la dediques a crear innovación a crear un nuevo producto y a mejorar la forma en que cada persona colabora en este proceso de desarrollo esto es muy importante fíjate focalízate y date cuenta de que cosas no estás haciendo el día de hoy y eso podría ayudarte a ti a encontrar la forma de mejorar tu calidad nuestra promesa sería que cuentes por parte de Microsoft con las tecnologías que te permitan generar el desarrollo moderno para que hagas aplicaciones tanto para tabletas para tus celulares y para los equipos de cómputo que tienes en tu organización puedas hacer desarrollo innovador contando también con herramientas para manejar el proceso y finalmente que puedas también contar con la estrategia que te permita a ti ofrecer el valor continuo y seas tú el que obtenga el éxito desarrollando software esto vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas en esta sesión pero antes me gustaría que ustedes pudieran ayudarnos a participar en la parte de la encuesta que estamos nosotros poniendo a su disposición para conocer un poco más de ustedes y para hacerlo todavía más atractivo hemos puesto algunos detalles que les van a servir para poderse animar en esta trivia lo que vamos a ver aquí es un Xbox 360 pueden ganarse un teclado o un artículo promocional de la parte de Visual Studio y en el mejor de los casos también podrán tener una cena romántica que también tenemos un paquete ahí interesante para las personas que contesten la encuesta entonces es muy importante que se dirijan a la siguiente página http dos puntos diagonal diagonal bit punto li diagonal bs 2012 mx y o usando su celular para poder encontrar este código que obviamente los va a dirigir a la página donde está la encuesta y a partir de la encuesta se realizará la trivia pues bueno partamos a las preguntas me voy a poner ahorita mi auricular para escuchar o para ver más claramente y poder contestar directamente las preguntas que cada persona tenga disponible muchas gracias hola a todos si alguien tiene más preguntas para Raúl Raúl ha estado contestando las preguntas a través del chat pero si alguien más tiene alguna pregunta para Raúl aprovecha todo su conocimiento ya veo que están muchos interesados en la trivia y quieren ganarse su xbox si me escuchan todos correctamente me pueden confirmar a través del chat me preguntan hacen una pregunta con respecto a se puede usar para administrar sus proyectos de reports lo que tú puedes hacer muchas de las prácticas que mencionan durante la conversación se pueden usar en otras tecnologías dependerá a qué grado lo quieras llevar y en qué ejercicio de todas maneras si quieres podemos ponernos en contacto mi correo es raúl.guerrero a la microsoft.com y ahí podría ayudarte más informática preguntan si la cena es conmigo o no la cena es para que puedan ir con alguien digamos con su pareja o con sus amigos y al final de cuentas es una cena romántica pero es digamos con que en ustedes quieran ¿no? la cena va a ser virtual no es presencial se regala un paquete de esos que puedes y cuando la saben estamos en esos lugares dudas que tengan a respecto de la presentación se la puedan hacer llegar y también podemos hacer llegar la presentación está disponible en el sitio o en este portal pero si quieren también a mi correo se los pongo a mandar si es posible actualizar el vision server 2010-2012 si existen guías para hacer la actualización y también herramientas no es un proceso que es muy complicado será mucho también de algunos factores pero digo con gusto que puedas hacer llegar el programa en el sitio correcto Uriza se pregunta ¿cuál es el controlador de versiones que recomiendan utilizar? el information server incluye un controlador de versiones pues además de manejar la gestión del proceso también puede gestionar el proceso y también tiene un sector que permite hacer actividades importantes en el caso de un sector puedes usarlo desde el marco lo puedes usar desde el unic de una dirección también desde el sistema operativo directo ¿cuál es el precio de licenciamiento para usar TFS? es una pregunta interesante Team Foundation Server está incluido dentro de cualquier versión de licenciamiento que tenga un aplicación de licenciamiento realmente Team Foundation Server no es un problema en términos de implementación de licenciamiento también no tenemos para equipos que solo usa Java y ponen un producto para mandarnos un correo Jorge José con gusto podemos recibir nuestro correo si no estás avanzando y ya está en un centro de tiempo ¿cuál es el campo sin el mismo animación que se refiere a la encuesta la encuesta está disponible en esta ruta se tienen que registrar y TFS está incluido en cualquier versión de Visual Studio Visual Studio con Visual Studio Professional Premium o Ultimate entonces realmente no hay no tienes que comprarlo si ya tienes que utilizar estas herramientas siempre que tengan una suscripción de licenciamiento indígena Bueno hemos llegado al final de la sección de preguntas y respuestas Raúl ahí les puso su correo para que si tienen alguna otra duda puedan volverlo a contestar vamos a continuar con esta con nuestro evento recuerden que hay a continuación conferencias simultáneas en las salas 2, 3 y 4 tendremos preparando para innovar de paso a Visual Cobol hackeando el mercado de las grandes empresas de software y experiencia en personal software process les agradecemos a todos su participación también muchas gracias a Raúl por compartir todo este conocimiento y todas las tendencias que hay y también por responder las preguntas a través del chat y las preguntas en vivo esperamos contar con ustedes en el resto del congreso recuerden que no nada más es el día de hoy sino que vienen conferencias mañana de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde entonces los esperamos recuerden que cualquier problema pueden escribir al correo soporte.virtual arroba sg.com.mx que tengan un excelente día y estamos a sus órdenes a sus órdenes a sus órdenes a sus órdenes a sus órdenes